Salimos todos con las nejas en busca de gatas No hay que roncar porque olemos a plata Vas a la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas Todos los maleantes hacen a Willy Las motores de colores como el pelo de Billy Tú es original, mami, tú es de panini Nos llevamos a la más linda como Krilin Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El brilloteo, el fumeteo Ya brillábamos desde que estábamos abajo Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos cuajos Si ellas no están perreos, nosotros damos fajo Las manos en la pared y la cara pa' abajo A toda mi gata se le marca el gistro pegadito Y en lo oscuro se pasa más rico Pa' en la pared y en la pared y la cara pa' abajo ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El brilloteo, el fumeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? ComoRoundz Gracias por ver el video